Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Venga, voy a hacer la tabla de multiplicar. Voy a hacer un programa que me haga la tabla de multiplicar de cualquier número que yo le meta. Ana de Arme es observir. Leer. Primero voy a escribir. Dime un número. Y ahora voy a leer. Leer me pide, me sale parpadeando y le escribo yo el número. El número, ¿qué letra le pongo? ¿Qué nombre le pongo a la variable que guarda el número? Pepito. Los informáticos tenemos manía. Por ejemplo, los números que metemos así, matemáticos le llamamos N. Le podría llamar X también. Pero a mí me gusta más N de números. Y ahora... Ana de Arme y José Luis. Algún día lo verás en una portada de una película. Para. Y que es el contador. Que va a ir valiendo 1, 2, 3, hasta 10. Desde 1 hasta 10. Que es las tablas que vienen en... Nunca había tenido el lápiz que viene en las tablas. No había tenido el lápiz que viene en las tablas. En serio. Pues había un lápiz que venía en las tablas. Te la podía prender. O te podías copiar. Eso es como... El lápiz es como SAGPT. Tú lo puso para prender o para copiarte. Eso ya es cosa tuya. Lo que voy a hacer es escribir. Atención. Voy a escribir. Aquí la gente se equivoca ayer porque no ponía espacio. Tiene que poner. Primero el número. N. Luego espacio. Comilla. La X. De multiplicar. No es lo que tú estás pensando. La X de multiplicar. N. Va a salir. Si meto el 5. 5 por la Y. Por 1. Por 2. Por 3. Luego espacio. Si no ponéis espacio falla. Comilla doble. Igual. Comilla. Espacio. Y ahora que pongo. N por Y. Los informáticos no nos gusta la X. Para multiplicar usamos el asterisco. ¿Vale? Entonces. La primera vuelta. Imaginad que meto un 5. Pues la primera vuelta va a ser. 5. X. 1. Igual a 5 por 1 que es 5. La segunda. Y vale 2. 5. X. 2. Igual a 5 por 2. 10. Y así. He puesto escribí. No sin saltar porque quiero que lo haga uno encima de otro. Voy a probarlo. Vale. Que he puesto un guión aquí. Un guión no puedo poner. Ya está. Yo me equivoco todos los días. 7 veces. Venga. ¿Qué tabla pongo? La del 8. Uy. Qué difícil. Ahí está. Pero lo bueno. Que es por lo que. A mí me gustaba la informática. Es que yo decía. Vale. Yo me aprendo algo. Yo me lo he aprendido. Y ahora me tengo que acordar cada vez que lo haga. Yo se lo enseño al ordenador. Y ya no lo tengo que hacer yo. No he visto el meme de. Es que me voy a decir negro. Y me va a engañar. El negro que hace así. No he visto ese meme. Pues. Hay que pensar. Es buenísimo. Entonces yo. Le meto la inteligencia al ordenador. Y yo me olvido. Porque tengo muchas cosas que aprender. Resulta que esa forma de pensar. Es muy útil. Porque tú luego. Coge un montón de fotos de cánceres. Los metes. Y en el ordenador aprende a. A reconocer un cáncer. Y dices tú. Hostia. Qué guay. O a reconocer cuando alguien está haciendo. Algo ilegal. O a reconocer una foto. Un fake. O cosas así. O una noticia falsa. Es que sirve para cosas. Lo de meterle las cosas al ordenador. No sirve. Pero lo bueno. Es que una vez que ya la han metido. Para hacer la tabla del 5. Para hacer la tabla del. ¿Cómo? No. Vamos a suponer. Que yo me voy a Hollywood con nana de armas. Y me pagan. Yo qué sé. Me van a pagar un millón de euros. Por la película. Ya salgo un poquito. Y me dicen. No. Te lo vamos a pagar en diez meses. Pues yo pongo aquí. 100.000 euros. Me voy a hacer la tabla del 100.000. Y yo voy cobrando poquito a poco. Pero la tabla del 100.000 es muy fácil. No. Es una tabla difícil. ¿Qué tabla? La de mi gato. Cuando pasa por encima del teclado. También te la hace. Tabla que tú quieras. ¿No tenéis gato? Súper interesante. ¿En serio no tenéis gato ninguno? Nadie tiene gato. Ni perro.